Hola a todos, hoy queremos enviarle un mensaje a nuestros agentes. En este momento en se atuverán preocupaciones. Queremos que sepas que tus sueños son nuestros sueños. Y a pesar de que la vida nos puso un obstáculo, recuerden, estamos con ustedes. Algunos proyectos no lograron continuar, pero otros proyectos seguirán en pie. Y otros nuevos comenzarán. Todo el ciclico en la vida. Este ciclo también pasará. Y nos habrá dejado muchas enseñanzas. Después de esto, seremos más fuertes. Viviremos nuestros sueños con más intensidad. Mientras esto pasa, estaremos nosotros disponibles. Para apoyarnos en lo que necesiten. Para apoyar a todo su equipo. Para apoyar a cada uno de nuestros estudiantes. La educación internacional saldrá adelante. Mantenga una actitud positiva. Ya que depende de nosotros que los sueños continúen. El planeta necesitaba un respiro. Y tendremos un mundo mejor después de esta situación. Recuerden, somos una gran familia. Entre todos mantendremos esta llama viva. Estamos listos para mudarnos a la era digital junto a ustedes. Estamos juntos en esto. Porque juntos somos más fuertes. El sueño continúa. 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 Estamos con ustedes. El sueño continúa. El sueño continúa.